Toda la posibilidad de hacer lo que yo quiera y eso es lo que más valoro porque es la mejor forma que yo he tenido para aprender. No solo he redactado noticias, ni he sido la que a lo mejor hace a veces las noticias más tontería, que tienes que hablar de bichos y dices ¿por qué me mandan a mí esto? Pero también me han dejado ir a un pleno en la diputación, me han dejado ir al ayuntamiento. La gente solamente te escucha, no te está viendo y tú tienes que saber llegar a través de las ondas a todas las personas que confían en ti.